bueno chicos aquí el empiezo de una nueva serie dante no me molestes en esta nueva serie como bien lo dice el título y la miniatura si me reidean se acaba la serie así que con esta canción que yo considero épica vamos a empezar a crear nuestro personaje ya que así ven porque mucha gente me dice que como hago para que apresiona me quede enano pues son maniobrabilidades mías y texturas del tamaño de la pierna del músculo del tendón que hace cosas de expertos ok también les quiero mostrar no aparece aleatorio pausa bueno chicos y aquí es el empiezo de esta nueva serie al lado de un espinosaurio no puede ser esto en el momento ok nos movemos chicos este va a ser el empiezo de una nueva serie de una nueva aventura de una nueva muchas cosas y antes de seguir con esto para seguir a esta serie en este vídeo quiero 15 likes si no los 15 likes me voy a seleccionar mucho la verdad porque me lo voy a forzar en en jugar un juego que no me gusta o sea si me gusta sino que estoy aburrido ya pero por ustedes lo hago todo chico ok así que vamos a empezar con el sonido de otro celular en el fondo este tengo el primal paz así que se me hace más fácil ok ya saben si me más y me reidean y er así que denme una pausa para buscar donde me hago la casa chicos necesito una piedra loco pausa bueno chicos me maté para aparecer en otro lugar porque ese lugar estaba no me gustaba así que nada vamos a ya me hizo un pico y una hacha aunque hizo nivel 6 a nivel voy a hacer una de estas hachas cuando te falta pedernal y madera el agua pica madera y pedernal bueno hay una barca ahora aquí aquí no sé tampoco quiero problemas vamos a picar esta piedrita de aquí para hacernos proponernos defender de algo no sé de qué pero de algo será algo su vida en 4 y subimos de level y nos lo subimos a vida nivel 7 podemos hacer el arco y la goleadora perfecto ya somos alfa si me reidea se acaba la serie miren qué lugar más bonito pero la casa que ha escondido de todo el mundo ok para empezar voy a empezar haciendo la casa de paja para tener una base y obviamente la cama y para hacer esto necesitamos más fibra y paja no sé si me encuentren en ese lugar la verdad pero me parece un lugar bonito así que bien aunque era menos que ustedes cabrones me buscarán pero no me meterán tío no mentira denle el apoyo ya saben 15 like para un nuevo episodio 15 likes como recoger y para que esto no se dejaba aburridito para que esto no se les haga aburridito voy a hacer un impresionante corte y esto la pone en cámara rápida mientras hago bueno no solo les interesa a ustedes así que esperense un momentito de la casa porque eso no es algo épico subo el daño ok y falta ok y falta faja faja rey pensaron que era así fibra ok picamos paja valga la redundancia ok la casa va a ser de 4 aquí va a ser de 4 de 4 tortazos una arriba una abajo no sé lo que digo estoy loco solo sé que tapsu no me parece tan plana como el culo de su ex arrui le resulta ok ya paro cu fo fo a lo cuento 1,2, arre 15 es que soy lento para contar 15 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 16 16 15 15 16 15 16 17 25 23 25 25 2 x 3.000 serias ni por qué más lo soy con el dante ok no subimos pez y yo para poder cargar tremendos músculos que tengo podemos esperar y que ciega ya con eso hay una base para hacer los techos así que así no me que está esperando toda una vida que sea no no tío tío casi te despedirse los techos locos y que va a ser de dos tíos porque así podemos meter armarios que está base en nuestra vivienda por mucho tiempo si no me rodean ya saben pero no morir chicos por favor pero no morir ya saben iba a ser un corte épico pero me arrepentimos que esto no es algo épico cuando construye la casa madera si hago un corte épico porque una casa de madera ustedes saben pues calcule mal pero no tío pero no no todo siempre calculo bien vieron chicos bueno aquí está mi humilde morada o no allá se ve un montón bueno no porque ahí están las miedad entre la casa que suerte tengo chicos no sé qué tal vaya a salir de esto la verdad pero bueno si me rodean pero así que la verdad es a la gracia avivarse y estos capítulos van a ser de una hora arre una hora voy a pasar yo aquí sí a un level y puedo hacer más cosas de nuevo tengo que contar una cosa hoy en día un compu o y casi todo mata de un infarto un compañero poca broma creo que nunca en mi vida había sentido un susto tan grande en mi vida en serio casi tomé da algo chicos dios mío yo estaba ahí tranquilito estaba tranquilo estaba haciendo el mal podiendo una persona y de pronto y en mi vida lo que hay aquí what what Oh... Uy 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 uy, what? Fuck ¿Qué? ¿Se hizo lo que había visto? ¡Bueno! Hablo más duro para que me puedan escuchar que si no me pueden escuchar y si no me escuchan no es divertido ¡Loco! ¿Qué se hizo el Dodo? nudito nudito ven aquí he visto quiero un dodo quiero un dodo pausa hasta que encuentre un dodo bueno chicos no encontré un dodo pero no encontré esto así que vamos loco vamos muere muere para eso que para eso es un personaje para eso dice con punta de cero toma qué bueno que sea quítate quítate so piel 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 tío piel y carne para mí no cuanta piel no ok corro para mi lugar al secreto madre mía que lugar tan secreto mil qué miedo me lo rellaron sacamos la serie chicos adiós se la creyeron se acabó la serie no más furia me siguió hasta aquí la mega negra de los cojones loco oye te ibas a salvar pero como como tuve que venir a buscar chico por favor pido que no me arruinen la serie no hagan los graciositos de venir a mi casa a matarme por favor se los pide su amo furia arme porque aplicamos más de paja hacemos una cama que venimos a poner la cama para saber dónde estábamos siempre también estaba pensando hacer la serie en la barca pero yo dije si hago una si la con la barca no va a ser algo tan extenso porque en la barca es más difícil más reina porque dejó la barca en medio del mar y quieras uno es más difícil necesito una cajita chicos son una cajita de niño una cajita para guardar las cosas y reparamos eso subimos de level nivel 11 y con esto ya vamos a a coger la cajita que había visto allá y vamos a hacer la casa de manera haremos esto o what se buggeo esto chicos se buggeo un poco creo a ver a ver a ver a ver me de estas aquí me de y se ve me de y y subimos esto a peso y la verdad chicos tengo un problema que esto va a pesar un cojón y medio y que tengo que estar atento que esta cosa no se vaya a parar que chicos a hacer la casa de madera de aquí en adelante no me escucharán así que pausa y disfruten de este farmeo que dura cero comas a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!